FM 89.1 Radio Universidad Pero volvemos a la política local si les parece porque obviamente todos los movimientos en Alternativa Federal son parte del escenario que estamos analizando en estos días y sobre todo el rol de Roberto Lavagna que después de haber dado, él mismo dijo que era un capítulo cerrado el miércoles por la noche, su paso por Alternativa Federal bueno ayer se mostró más abierto al diálogo hubo varias reuniones durante el día básicamente con Pichetto y hay movimientos desde esa alternativa que se muestra como la tercera vía ni kirchnerismo ni cambiemos ahora nos preguntamos cómo impacta esto en el armado local de Alternativa Federal y justamente para hablar con uno de sus dirigentes estamos ya en contacto con Adrián Verdini el ex concejal Adrián Verdini hola Adrián, ¿cómo estás? Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, ¿qué sabemos? ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es la situación hoy de Roberto Lavagna? ¿Y qué va a pasar con Alternativa Federal? A ver, Roberto Lavagna está en el espacio de Alternativa Federal creo que hubo algunos desencuentros me parece de manera de política de fondo de si aceptaban los puntos del presidente o no yo creo que ahí faltó un poco más de diálogo no me gustó en lo personal lo que pasó me parece que son temas para tratar puertas adentro y no llevarlo a las medias, hacer esas declaraciones pero... ¿Pero no te gustó que lo que pasó entre Schiaretti y Macri y todo lo que se dijo? No, lo que no me gustó es que se haya mediatizado una discusión a ver, como en todo espacio y todo espacio nuevo y tan abierto y de tantos dirigentes de mucho peso es lógico que hay desencuentro que hay temas que hay que ir charlando que hay que pulirlos pero me parece que tienen que ser puertas adentro no hacia afuera Claro, claro Pero creo que ayer Labania lo fue a ver a Pichetto al Senado que Miguel es una persona de diálogo y de mucho consenso y de mucha paciencia y con mucha experiencia y volvieron a charlar y el diálogo está abierto y creo que se va a terminar conformando este gran espacio y esta opción que me parece que es lo más importante y es lo que le tenemos que dar a toda la ciudadanía esta tercera opción que no es el presente lamentable que estamos teniendo ni volver al pasado como bien transmiten ellos y que la Argentina tenga una nueva opción en lo que poder confiar y en lo que termine con todos estos lamentables es esto que vive nuestra gente en la situación, en la inseguridad Pero, por ejemplo, en un espacio que se está armando y que tiene varios dirigentes por ejemplo acá en La Matanza ¿Cómo impacta esa, vamos a decir, desprolijidad? Porque fue un poco desprolijo en el sentido de que Lavania evidentemente tenía ganas de dar a conocer su mensaje estuvo en C5N en la tarde del miércoles a la noche en TN y ahí dijo esta frase de que para él era un capítulo terminado y al otro día, bueno, quizás lo pensó, estuvo debatiendo, dialogando y nos dice otra cosa ¿Cómo impacta eso en, por ejemplo, La Matanza? ¿Cómo baja ese mensaje a los dirigentes que están intentando armar un espacio nuevo en un distrito, por ejemplo, tan importante? Bueno, mira, nosotros lo escuchamos No, yo este tema no lo hablé ni con Rubén Ledesma ni lo charlé con Miguel Zarey que uno responde a Sergio Massa y el otro a Juan Manuel Urtubey Y a Eraldo Cayuqueo ahí no lo contás, ¿no? No, porque con Cayuqueo sí estamos hablando Ah, ok Anoche cenamos Bien Anoche estuvimos cenando los dos viendo cómo seguir en este armado local y lo que va a pasar porque también va a depender de esta famosa interna Por eso hablo del caso de Ledesma o de Zarey porque nosotros con Cayuqueo estamos en el espacio de Pichetto acompañando que es la baña y nada, ya es un tema más nuestro los demás tienden a otro espacio Si acá hay una gran interna habrá que ir a una interna me parece que si se termina definiendo de esa forma charlaremos después con Rubén Ledesma charlaremos con Miguel Zarey cuál es la manera y si realmente nos conviene ir a una interna en lo local mi opinión particular es que para mí es una locura yo creo que tendríamos que ponernos de acuerdo entre nosotros porque ir a una interna dividida entre alternativas federales en el distrito cuando tenemos una fuerza electoral fuerte en frente que es el aparato de Fernando y de Verónica y de Vivión no me parece pero será un tema a resolver en los días que vienen Adrián, buenos días vos hablabas de la necesidad de confluir en una mesa de diálogo aquí en La Matanza eso ya se ha concretado han concretado esa mesa para empezar a debatir cuál será la estrategia aquí en el distrito y cómo influye este rumor de que Sergio Massa se podría alejar de la alternativa federal ¿influye aquí en lo local? ¿ustedes en el diálogo? ¿hay confianza dentro de este armado de la alternativa federal? ¿está realmente estabilizado? Mira, yo desde el año pasado que estoy tratando de generar el diálogo y una mesa de alternativa federal en lo local si hemos hablado no nos hemos podido juntar por diferentes motivos los cuatro personalmente pero si mantenemos un diálogo telefónico tanto con Rubén como con Zaredi de parte de mí y también de parte de Cayuqueo que este tema este tema nacional la verdad que impacta y yo creo que si le preguntás a cualquiera de los tres también estaría un poco molesto porque nada este es un distrito muy difícil es difícil el aparato que nosotros tenemos que enfrentar y cuando aparecen estas cosas desde arriba genera incertidumbre en nuestra propia militancia ¿no? porque vos decís bueno parece que hay temas más importantes para tratar de que cómo definir o no definir una candidatura claro y bueno ayer Zaredi no sé si llegaste a leer la nota en el Uno Digital que nos decía que le daba vergüenza a la clase política pero incluso de su propio espacio ¿no? hablaba o sea estaba muy enojado por toda esta situación porque entienden que tienen que poner la cara en un distrito donde hay que pelear el aparato del del peronismo y del oficialismo local y que esto claramente no ayuda vos compartís un poco esa esa mirada yo creo que bueno creo que por ahí Miguel estaba muy enojado claro estaba enojado no digo tanto no quiero llegar a tanto porque uno conoce esto y sabe sabe que estas cosas pasan lo vuelvo a repetir porque bueno somos personas diferentes y bueno eso es lo bueno no todos piensan igual claro y luego hay que generar un consenso y hay que generar una forma a mí lo que no me gusta es que llegue a los medios y que se discuta la política mediática claro no porque ustedes no tengan que tener esa información pero me parece que las cosas en una familia se resuelven puertas adentro no yo creo que confunde no digo quizás no todo el mundo está súper metido en la política ni recontra informado sobre estas cosas y eso me parece que desorienta un poco más como que si vos tenés que instalar una candidatura también es difícil si confundís porque quizás la gente no termina entendiendo quién juega para qué espacio ¿no? pero totalmente hoy mirá yo hablaba con unos compañeros que vienen hablando conmigo que otros que se vienen sumando y me preguntaban de las encuestas y esto a lo que opina la gente son todas mentirosas las encuestas ah no crees en las encuestas pero no para hoy a hoy hoy a meses de una elección claro pero preguntar a la gente la gente hoy tiene problemas que no puede pagar la luz que no puede pagar el gas que no le alcanza a llegar a fin de mes que no puede comprarle zapatillas a los chicos que lo roban en una esquina que los hospitales no funcionan los problemas de la gente son otros nosotros vivimos en un microclima de la política el problema del vecino pasa por otro lado que hoy alguien me diga que ya tiene su voto por ahí te dicen no voy a votar si vos le preguntás con este gobierno y lo votó bueno hoy está desencantadísimo o alguien que ya es muy cristinista por decirlo de alguna manera te puede decir no yo la voto a Cristina aunque desfile por mil tribunales pero el grueso de la gente está con otro problema con otra cosa vive otra realidad que no es la nuestra claro y las encuestas fueron a ver el tema de las encuestas es lo de toda la vida de todas las encuestadoras que me parece bárbaro porque ellos viven de eso de que vos le encargues una encuesta que vos se la pagues y ellos te van a contar bastante lo que vos querés saber ahora vos que estás más referente no te iba a preguntar concretamente con el tema de la baña porque vos estás más referenciado en él pudiste hablar en estas últimas horas vos lo ves yendo a una paso porque era un poco esa la discusión que él quiere armar un frente más amplio y no quería disputar una primaria y el resto sí lo ves como cediendo en eso mira por decirlo de alguna manera sí mi referente en ese espacio y con el que yo tengo más diálogo es con Miguel Pichetto ok y conformamos una mesa en el espacio de la baña inclusive con gente de la baña como una mesa para coordinar todo esto y la baña dijo que va a ir a la interna que no es la mejor manera de definirlo pero si la forma para definir al candidato de este espacio es ir a la paso él está dispuesto a ir a una paso ah bueno eso no lo sabíamos es un gran dato el que estás dando que iría a la primaria sí 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 iría a la primaria iría a la primaria su planteo es que esa puede ser una opción para definir y él plantea el gran consenso lo que la baña plantea es decir mira tenemos gran parte del radicalismo tenemos al gen tenemos al socialismo no podemos definir un apaso del peronismo porque qué hacemos con estos otros partidos o espacios de la política que a mí me parece que nada por ahí hay que ver el nombre si se llama alternativa federal consenso el frente electoral y que inclusive todos esos espacios también participen de esta de esta gran interna que plantean fundamentalmente Sergio Massa y Urtubey que porque en el caso de Schiaretti o el mismo Pichetto ellos tampoco pueden decidir por uno o por otro cuando vos tenés una mesa de cuatro y tenés un sector que te dice che tenemos que definirlo en una paso y otro que te dice no mira tenemos que generar un consenso entre nosotros se hace difícil porque si te inclinás para un lado quedás mal con un sector y si te vas para el otro quedás mal con el otro entonces como siempre se habló de la paso hoy está planteada la paso si vos preguntás a mí en lo personal para mí no se tendría que ir a ninguna paso ¿y quién sería el candidato para vos? tendrían que elegir un candidato una fórmula el consensuar una fórmula con ellos de avanzar de seguir dialogando de ver cuando llegue un poco más que avancen más estos días definir quién es hoy el mejor candidato de acuerdo a las condiciones en las que van a encontrar el país que ahí yo considero que la mejor fórmula es la baña picheto porque hoy lo que está necesitando la Argentina es resolver temas económicos de fondo de la macroeconomía sentarse fundamentalmente con el fondo monetario con los deudores y yo la verdad que lo que se siente sea una persona que cuando se encuentre hablar con alguien lo salude con afecto no que se tenga que presentar ¿me comprendés? sí pero también tienen que juntar votos ¿no? digo masa mide bien también dentro del espacio por eso mismo pero está bárbaro que masa mide bien mide acá el problema que surgió es que ninguno de los tres se ha despegado mucho y están muy parejos pero entonces ¿cuál es la realidad? ¿qué es lo más creíble que tenemos? porque hoy vamos a tener un problema con el fondo monetario internacional hay que pagarle esto de que no le van a pagar por dos años esta bravuconada que algunos sectores han tirado no nos hace bien a ninguno ahora yo la verdad para negociar eso quiero que se siente alguien con experiencia y que lo conozcan y que lo respeten por eso es el caso de La Habana y después la política me parece que está muy marcada en una persona como Pichetto como yo te decía recién que conoce que sabe lo que pasa en las provincias que tiene trato con los gobernadores que es una persona de un diálogo y una paciencia la verdad admirable y que va a ser un gobierno por cuatro años y después tanto Massa Urtubey creo que hasta el gobernador Ruñac de San Juan y muchos otros que pueden tener aspiraciones presidenciales que sigan trabajando quizá que pueden formar parte del gabinete que viene o ir de diputados nacionales presidir la cámara necesitamos un candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires eso te quería mira ya estamos sobre el final del programa pero te queríamos preguntar por eso por la provincia porque te habíamos escuchado también decir que para vos en la provincia la estrategia podía ser la unidad ¿seguís pensando lo mismo? totalmente ¿en la provincia sí? totalmente es más en este espacio si no se resuelve por consenso a mí me parece que lo que tendrían que hacer es que la parte de arriba de la boleta el cargo a presidente y vicepresidente sería lo que tendría que ir a una interna de ahí los diputados nacionales el gobernador en nuestro caso elegimos senadores provinciales y porque no también en las listas locales tendrían que ser la misma y que haya un candidato a gobernador que haya una sola lista de diputados y que se defina lo que llamamos el copete de la lista ¿no? presidente y vice bien pero o sea no con todo el peronismo no con el resto solamente alternativa federal no porque hay situaciones porque ahí también entraría al ger el socialismo ¿no? y yo creo que si bien la expresidenta dio un un pasito al costado poniéndolo a Alberto Fernández yo creo que la presencia de ella en en la boleta con algunos gobernadores con muchos dirigentes hay cuestiones insalvables no creo que haya no creo que haya vuelta atrás si se corre totalmente que es mi duda ¿no? yo todavía sigo dudando de que Cristina sea candidata a vice pero bueno también es un tema que no es un tema al menos de nuestro espacio es una fórmula de unidad ciudadana un problema de ellos pero hoy por hoy no veo una unidad de todo el peronismo ojalá la veo pero no lo veo Adrián gracias por estos minutos no por favor gracias a ustedes bueno desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca que la